Para todos los que vamos al bumbón ¡Apajo! ¡Y somadito arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sabroso! ¡Pepelo de Junior! ¡Eres un niño de Ocha menos! Y entonces me come Y soñó el 82 Gozá, gozá Hoy nomás es el cumbión Caballas Nuevo Tascana Nuevo Tascana Pepecofes y unión Y soñó el 82 No lo hagas mi amor Hoy nomás es el cumbión Pepecofes y unión Pepecofes y unión Es unión 82 ¡Vaya yo feo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hoy nomás es el cumbión ¡Vaya tu favor! ¡Vaya! 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 ¡Y eso Pepe Gómez! ¡Vaya! ¡Y eso Pepe Gómez! Directamente de Disco Ciudad Gózalo Con el ritmo y sabor Me pegó de Junior Arila, 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 Arila ¡Qué chulo, abuelo! Y hacia allá el tema de los cerrocarriles, señores